¡Mmm! ¿Quieres cenar aquí? Sí, me encantaría. ¿Qué vas a pedir? Un filete de ternera y de postre... Algo ligero, fruta. Creo que pescado y de postre también fruta. ¡Brr! ¡Qué asco! Mejor solo como el postre. No queda nada por la sequía. De lo malo malo, no volveremos. Si ya te dije yo, que era mala idea ir a cenar en medio del apocalipsis climático. ¡Ay!